El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a nuestra emisión central. Somos CNS Noticias Tuluá, las noticias que usted quiere ver. Mi nombre es Diana Galeano y en nuestra emisión de hoy estaremos hablando sobre diversos temas, en especial sobre denuncias ciudadanas por los huecos que se encuentran en Tuluá. Además, importantes noticias en el tema deportivo, seguridad y capturas que se han efectuado en las últimas horas en el Valle del Cauca. A continuación le presentamos nuestros titulares. Incursión sicarial. En el barrio La Santa Cruz fue asesinado un escolta de un candidato a la Cámara de Representantes. Alerta en el río. Crecientes súbitas en el afluente tulueño. Cinco viviendas afectadas en brisas del río. Villahueco. Habitantes del barrio Villacampestre de Tuluá sembraron plantas en los huecos que tienen en sus vías como una forma de protesta pacífica. Tráfico de migrantes. Fueron encontrados 43 personas migrantes de países como África, Rusia, India y Haití en las vías del Valle. En deportes. Por Tuluá se enfrenta al tercero de la liga y este fin de semana se juega la semifinal de la Copa Corazón. Jornada descentralizada. El Hospital Tomás Uribe de Tuluá llevaron la jornada de expedición de pasaportes a sus trabajadores. El Minutos en Balance. Iniciamos nuestra emisión de hoy con información de la comunidad tulueña. Porque ahora el barrio Villacampestre de Tuluá cambió su nombre. Ahora es reconocido por los vecinos del sector como Villahuecos. Los habitantes de ese sector residencial de Tuluá están sembrando plantas en los baches de la vía. Con huecos de gran profundidad. En vías muy transitadas fue el motivo por el cual los habitantes del barrio Villacampestre o ahora llamada Villahuecos realizan la solicitud a la administración municipal para que intervengan estos tramos que afectan el tránsito de los residentes de la Comuna 1 de Tuluá. Villacampestre está cansada de estas vías. Está en muy mal estado. La malla vial está terriblemente dañada, obstruida. Y queremos exigir al gobierno municipal que nos ayude, que tenga acción inmediata frente a esta malla vial que está teniendo tantas afectaciones. No solamente en los vehículos de los habitantes, sino en cualquier transeúntio. Como una forma de llamar la atención de los conductores para que no caigan en estos huecos, sembraron una planta de plátano. Esta comunidad ya ha hecho la solicitud a la administración local. En diferentes ocasiones justamente la comunidad se está organizando como Junta de Acción Comunal. Ya se la ha solicitado a la alcaldía municipal, quienes a través de estas solicitudes tuvieron la primera intervención por el lado de Caravans. Sin embargo, estamos a la espera de que nos den solución, no solamente a ese sector, sino a todo Villacampestre, que en este momento es denominado como Villahueco. Estas vías en la temporada de lluvias debido a los huecos han generado varios accidentes de tránsito, especialmente en los motociclistas que caen en estos huecos. Sí, justamente en estos días que hemos tenido tanto invierno han ocurrido diferentes accidentes en motocicletas que se han caído, han tenido diferentes contusiones. Empezando por el sector en el que nos encontramos, estamos afuera de la sanidad de la policía, que es un sector donde vienen personas que están mal de salud y demás, y la vía está totalmente dañada. No solamente esta vía principal se encuentra en estas condiciones, sino que en su mayoría las calles de este barrio están en mal estado. Son diferentes, sobre todo la carrera 47A está totalmente destruida, que es donde está la tostonera, el ingreso a la parroquia del barrio. Es la peor carrera que tenemos, pero hay diferentes, la calle 33, la calle 37A, la carrera 47, la carrera 46, realmente casi todo el barrio está afectado. Compañía de la parroquia, pues estamos haciendo este llamado para que se mire también este barrio, que también hacemos parte de Tuluá. Los habitantes de este sector esperan que primero sea atendida la solicitud antes de que retoñe la planta que allí sembrara. La vamos a dejar ahí, hasta que la alcaldía nos dé una respuesta contundente y urgente de acción frente a esta solicitud. Esperemos que no, esperemos que sea más pronta la solución. Recuerde que si usted tiene alguna inconformidad o denuncia por hacer a través de nuestro medio de comunicación, no dude en comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Allí estaremos con ustedes hablando de los problemas de ciudad. Y seguimos hablando de huecos, porque desde CNS Noticias Cartago realizaron un informe sobre qué opinan los conductores frente al tramo de la vía que conduce al municipio de Toro, el cual tiene un peaje, pero la inversión no se ve por ningún lado. Impotencia, tristeza, ira y desconsuelo son algunos de los sentimientos que genera el estado de la malla vial de la vía panorama que conduce al municipio de Toro y aledaños. Pues allí hay un peaje donde la tarifa mínima es de 9.200, pero ese recaudo no se retribuye en el mantenimiento de esta vía. Quienes pagan el mismo están más que indignados. Malísima, malísima para pagar dos peajes. Hay dos peajes en el trayecto y hay otro en medio de Canoa y la carretera es mala, mala es mala. Pueden grabar un kilómetro atrás y se van a dar cuenta de cómo está la carretera, puro hueco. Eso no, eso da vergüenza pagar uno un peaje acá. O sea, no sirve, o sea, cómo va a pagar uno un peaje, lógico, y esa carretera tan mala. ¿Cómo está la vía por acá? ¿Amerita un peaje para tener una vía de estas? No, mucho hueco, demasiado hueco. Y unos huecos muy profundos, que ocasionan un accidente o a veces nos dañan el carro. Bueno, usted que viaja continuamente por acá, ¿qué puede presentar esto? Pues yo digo que la falta de inversión, inversión y la verdad es mucho carro pesado, demasiado. Entonces yo creo que la vía está demasiado descuidada. ¿Duele pagar un peaje para una carretera esta? Bastante. Bastante, porque yo por acá transito muy deseguido y la verdad cada vez más hay huecos. Antes de mermar hay más, están aumentando. ¿Hace cuánto no ve usted una inversión por acá de la malla vial que la recupere, le hagan algo? No, pues yo por acá llevo dejando más de un año y nada, solo veo de vez en cuando por ahí que reparsan un hueco, pero a la vuelta de un mes está otra vez el mismo hueco. En vías, ¿quién es el responsable del mantenimiento de esta malla vial? No responde y a la fecha se siguen presentando accidentes, daños en los vehículos y lo peor, se siguen perdiendo vidas. Y presten mucha atención porque desde el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez se tendrá una nueva Brigada de Salud este sábado en el Corregimiento de Nariño. Conozca qué servicios se ofrecerán. Invitamos a toda la población aledaña al Corregimiento de Nariño para que se acerquen el día 26 de febrero al puesto de salud de Nariño, donde tendremos jornada de salud de 7 a 1 de la tarde. Prestaremos los servicios de consulta médica general y todos los programas de promoción y mantenimiento de la salud, como son primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez, toma de laboratorios, toma de citología cervicoterina, odontología, higiene oral, vacunación regular. Pueden asistir a estas actividades de promoción y mantenimiento de la salud, son totalmente gratis. En esta jornada se tendrá tamizaje visual, citología y el programa de planificación familiar. Pueden asistir usuarios de EMSANAR, ASME Salud, Nueva EPS, SOS. En esta brigada de salud se tendrán los servicios de vacunación regular para los menores de edad. Sí, los niños menores de 5 años pueden asistir para completar su esquema de vacunación regular. Mujeres en edad fértil para tétano, el día sábado 26 de 7 a 1 de la tarde para que se acerquen al puesto de salud y hagan participación de la jornada de salud que se tendrá este día. Y hace pocos días se realizó un reconocimiento especial a la gobernación del Valle del Cauca por su gestión en el manejo y control de la pandemia. La Asociación Colombiana de Clínicas de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva conmemoró a la gobernación por ser el único departamento en crear un comité público-privado. Lo más justo era reconocer a estas personas valientes y comprometidas que se organizaron de una manera estatal y oficial para luchar contra el COVID-19. Entonces hemos estado muy pendientes de su función y de sus éxitos. Yo creo que ha sido una gestión muy exitosa y por eso a Zoclicper decidió hacerles un reconocimiento porque consideramos que al empleado público hay que hacerles un reconocimiento desde las entidades privadas ya que se lo merecen y no solamente debe estar uno alerta para hacer críticas sino también para ponderar positivamente todos sus logros y todo su compromiso con la sociedad. La directora de Copesa manifestó las acciones claves para enfrentar el virus del COVID-19 y los responsables de lograr la superación de los cuatro picos que se han presentado en el departamento. Fue un esfuerzo conjunto de muchos, los infectólogos, los salubristas, que siempre estaban ahí, los epidemiólogos y siempre estaban ahí logrando poder identificar qué se debía hacer y qué debíamos de organizar para que pudiera una mejor acción contra el COVID-19. Desde este comité se tomaron medidas para garantizar la salud de los vallecaucanos, el cual permite hoy que se regrese poco a poco a la normalidad. Para nosotros es un gran orgullo, como lo manifesté en mis palabras, recibir un reconocimiento frente a haber afrontado un tema tan duro como fue la pandemia, pero también darle los agradecimientos a todo ese personal de la salud. Somos nosotros los que de verdad estuvimos rodeados. Yo no tengo sino darle gracias a Dios porque tuve una directora de Copesa, la doctora Dilian Francisca Toro y el doctor Sócrates Herrera, que hoy no está presente, pero que fueron dedicados completamente. Durante un operativo, las autoridades dieron con la captura de cuatro personas por el presunto delito de tráfico ilegal de inmigrantes en las vías del departamento. Fueron capturadas cuatro personas por el delito de tráfico de inmigrantes y se han inmovilizado tres vehículos. Asimismo, en las diligencias fueron puestos a disposición de Migración Colombia a 43 ciudadanos de nacionalidades haitianas, senegales, Georgia, Rusia, Burkina Faso y India, que se desplazaban ilegalmente en el territorio nacional. Los detenidos se movilizaban como conductores y ayudantes en vehículos tipo bus de servicio público y particulares, quienes intentaron evadir los controles policiales que se realizaban en las principales vías del departamento. Mediante el despliegue de 20 puntos de control de la Policía de Tránsito y Transporte se logró identificar este crimen. Estos extranjeros ingresaron al país por la frontera ecuatoriana pagando alrededor de 3 mil dólares por ser transportados hasta el departamento de Antioquia, donde emprenderían otro viaje con destino a Panamá y luego a Estados Unidos, que sería su destino final. Es así que los migrantes fueron dejados a disposición de Migración Colombia debido a que no cuentan con permisos migratorios para el tránsito por nuestro país, quienes inician los actos administrativos en contra de las empresas de transporte público legalmente constituidas. La Policía Nacional continuará desarrollando controles a los ejes viales y corredores del departamento del Valle del Cauca en áreas de evitar que se siga presentando este tipo de desplazamientos de personas extranjeras sin sus debidas documentaciones que acrediten el legal ingreso al territorio colombiano. Hacemos una pausa comercial y en minutos le contamos cómo se desarrolló la jornada descentralizada de pasaportes que tuvo lugar en el Hospital Departamental Tomás Uribe. Ya regresamos. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información www.hospitaltomasuribe.gov.co En el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá se realizó una jornada descentralizada por el fin de brindarle a sus trabajadores la posibilidad de tramitar el pasaporte desde esta institución. La jornada se realizó con todos los protocolos necesarios para que se diera de manera organizada. Queremos agradecer la articulación que se realizó entre nuestro gerente y la oficina territorial centro encargada la ingeniera Lina. Pues nos presenta a nosotros esta oportunidad como colaboradores de poder acceder a los pasaportes. Entonces pues tenemos acá presencia de la oficina de los pasaportes y pues tuvimos la oportunidad de 160 funcionarios y la familia poder acudir a este llamado. Los colaboradores están satisfechos con la jornada. Primero hicimos un despliegue de información con nuestra área de comunicaciones utilizando los canales internos de la institución y así pues hicimos ese agendamiento desde el servicio de información y atención al usuario. Nuestros funcionarios se fueron inscribiendo y posteriormente también sus familias. De verdad que agradecemos. Agradecemos, es una oportunidad porque pues muchos nos podemos desplazarnos y el tiempo para nosotros apremia en el sector salud. Entonces muy contentos con la jornada. Se espera que se sigan realizando más jornadas de expedición de pasaporte en la institución. Me parece muy chévere porque nos permite agilizar el proceso de solicitud del pasaporte. Nosotros somos funcionarios de la salud, estamos bastante ocupados. Entonces de verdad que nos ha facilitado muchísimo. Muchas gracias a la administración, al gerente por esta oportunidad. A los beneficiados les llegará el pasaporte hasta su lugar de residencia. Todavía tenemos muchos funcionarios que están a la espera de poder obtener su pasaporte. Continuamos con información judicial porque en las últimas horas se logró la captura de responsables de feminicidio que se habría presentado en el municipio de Dagua. Desde la Policía del Valle entregan detalles de este caso. Un importante resultado en el municipio de Dagua, donde se esclarece el feminicidio por arma blanca de Yolimar Robeli Daza, sucedido el pasado 17 de enero del presente año. En el casco cubano del municipio de Dagua se logra la captura por orden judicial de una persona conocida con el alias de Johnny, de 38 años de edad, el cual era requerido por la justicia por el delito de feminicidio agravado y receptación, quien se movilizaba en una motocicleta, quien había sido hurtada. Es importante mencionar que con esta captura se logra esclarecer el feminicidio de la señora blanca de Yolimar Robeli Daza, hecho presentado el pasado 17 de enero de presente año en el barrio Belén de la ciudad de Santiago de Cali. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, fiscalía de la edad y un juez de función de control de garantía impuso media asugramiento del centro penitenciario y carcelario. En este resultado impactó en la prevención y disminución de la Comisión de Delitos de Mayor Afectación a la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Invitamos a que continúen realizando las denuncias pertinentes frente a cualquier hecho de vulnerar sus derechos a través de nuestras líneas de atención 123-155-122. Seguimos trabajando con todas nuestras capacidades institucionales en aras de contribuir a la seguridad y convivencia de todos los vallecaucanos. Continuamos con nuestra emisión central de noticias con noticias judiciales, porque en Tuluá se presentó el asesinato de un escolta en el barrio La Santa Cruz. Hiciendo aproximadamente las 20 horas en el barrio La Santa Cruz del municipio de Tuluá, se presentó el homicidio por arma de fuego del señor Luis Elber Caicedo Caicedo, escolta del señor Jair Jesús Torres García, candidato a la Cámara de Representantes del Partido Comunes. Los hechos se presentaron cuando los tres escoltas estaban en la parte externa de la residencia donde se encontraba el candidato en un evento privado. La víctima fue abordada por cinco personas que se movilizaban en tres motocicletas, quienes lo impactan con arma de fuego y posteriormente le hurtan su arma de dotación. Importante señalar que el protegido en ningún momento estuvo en riesgo, de acuerdo al análisis, ya que esta persona se encontraba al interior de una residencia. Las hipótesis apuntan o se enfocan a que el hecho estaría relacionado por el hurto del arma de dotación del escolta. De manera articulada, con la Fiscalía General de la Nación, se dispuso un equipo especializado para capturar y judicializar a los responsables de este hecho. El hecho se presentó en la carrera 49B con calle 14 del barrio La Santa Cruz, en donde perdió la vida Luis Caicedo. Frente a este hecho, desde el partido político se pronunciaron. Denunciamos ante el mundo, al Estado colombiano y al gobierno del presidente Duque, por su incapacidad para garantizar la vida de los ciudadanos colombianos, en particular los miembros de nuestro partido comunes. CNS Noticias conoció la versión del candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, el señor Jair de Jesús Torres, quien era la persona a la cual acompañaba el escolta que fue asesinado en el barrio La Cruz. Quiero decirles a todos que lo de ayer no fue un intento de robo, fue un intento de homicidio en contra de nuestra candidatura al Partido Comunes, en contra de la democracia. Que lo quieran hacer parecer como un intento de robo. A los 5 o 10 minutos ya tenían un dictamen claro de que era un intento de robo. Eso no fue así y quiero que toda mi gente, que todos mis campesinos, que todo mi pueblo de Tuluá se dé cuenta que no me van a intimidar, que voy a seguir adelante, que la campaña de comunes siga adelante y que mañana por el contrario va a ser un evento central mejor del que teníamos previsto y que las balas no nos pueden callar, porque aquí nadie se está milanado, aquí nadie tiene miedo. Que ese atentado que cobró la muerte de nuestro compañero José Eiler Caicedo Caicedo, no se quede ahí, que mañana reclamemos por la sangre de nuestro compañero, por la sangre de nuestro camarada. Desde la sociedad portuaria ubicada en la ciudad de Buenaventura, la Policía Nacional anunció el estado de la vía Buga-Buenaventura en el marco del paro armado. A raíz del paro armado que proclamó el grupo guerrillero ELN, se ha presentado temor al transitar por las vías hacia Buenaventura. Desde aquí enviamos un mensaje de tranquilidad y apoyo permanente a la cadena logística de abastecimiento y de transporte de carga y pasajeros. Reportamos un parte de normalidad en el tramo vial Buenaventura-Buga, articulados con el Ejército Nacional, Infantería de Marina, Fuerza Aérea Colombiana y todas las capacidades de la Policía Nacional desplegadas sobre este importante corredor vial y con el apoyo de una red de cooperantes comprometida con las autoridades. Por último, las autoridades envían un mensaje de aliento a los colombianos. No vamos a permitir que ningún grupo criminal atemorice o genere zozobra al gremio transportador ni a ningún colombiano de bien de este país. Hacemos una pausa comercial, en minutos se espere más información de la región. Recuerde seguirnos a través de nuestras páginas en redes sociales. En YouTube estamos como Teleuro Producciones y en Facebook como CNS Noticias Tuluá para que no se pierda ninguna información de nuestra emisión. Ya regresamos. Servicanes Servicanes Clínica Veterinaria Consulta Cirugía Laboratorio Clínico RX Digital Ecografías Droguería Pep Shop Sala de Belleza Concentrados Nacionales e Importados Hospitalización 24 horas Previa inscripción en nuestra base de datos Servicanes en sus 20 años premia a sus clientes Adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial. Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede. Carrera 25, número 2258 frente a SUTEV en Tuluá Valle. Servicanes de corazón con tu mascota. ...tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago ¡Y listo! Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fron... Ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé con los mejores precios pañalería, ropa, artículos de aseo leche, coches, corrales silla de autos y comedores Bebelandia Contamos con servicio a domicilio totalmente gratis Nos encuentras en la carrera 23 con calle 26 esquina teléfono 322-621-3040 también en nuestra red social de Facebook Atención Tuluá y municipios aledaños Este viernes 25 y sábado 26 de febrero se realizará una jornada descentralizada de expedición de pasaportes en el Coliseo del Colegio Julia Restrepo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua Para realizar el trámite de su pasaporte debe realizar el primer pago por 173.500 pesos en GANE o PSE y posteriormente agendar una cita en la página web pasaportes.valladelcauca.gov.co En el link Jornada Descentralizada este agendamiento se podrá realizar el día 24 de febrero de 2022 Recuerde, no se deje engañar Las citas son gratuitas y sin intermediarios Se realizan únicamente a través de la página web de pasaportes.valladelcauca.gov.co Gobernación del Valle del Cauca Doctora Clara Luz Roldán El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo Un Valle Invencible es un valle que se refuerza Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo es necesaria la dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate, ve Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Ahora continuamos con toda la información deportiva en nuestra emisión central Por la novena fecha de la Liga Betplay el equipo corazón se medirá a millonarios que es tercero en la tabla de posiciones El Cortuloá se enfrentará en el estadio El Campín a los embajadores con la ilusión de mantenerse entre los ocho Esperemos llegar de buena manera a Millonarios O sea, perdón, a Bogotá a jugar con Millonarios Y mantenernos cerca de la zona de clasificación de aquí al final del torneo que es nuestro objetivo principal No sabemos en qué lugar pero sí mantenernos cerca de la zona para poder estar dentro de los ocho una vez que termine la fase regular Por lo tanto, la intención sigue siendo absolutamente la misma de competir a alto nivel Volvemos a jugar con un grande Por más que ellos estén hoy día en dos competencias y todo lo demás Yo insisto, los futbolistas que están en esos clubes y a esos niveles y se deben poner ese tipo de camisetas tienen que responder a lo que les corresponde Por lo tanto, da lo mismo quien esté, cual sea el once del otro lado pero enfrentamos a Millonarios y eso es lo que nosotros nos queremos enfocar El equipo corazón sigue entrenando fuerte para seguir escalando posiciones en la liga Pienso que vamos partido a partido compromiso a compromiso y bueno, tratar de sacar puntos de local venimos siendo fuertes ahora tratar de ganar de visita que ahorita el día sábado se den un lindo compromiso contra un gran rival y esperemos que sumemos Los embajadores en la tabla de posiciones se ubican por detrás de Tolima y Atlético Nacional lo que demuestra la buena campaña que han realizado en estas ocho fechas por lo cual el equipo tolueño los ha analizado para no tener sorpresas Ellos tienen muy buenas individualidades con respecto al equipo que sea el titular o suplente creo que la camisa de Millonario es un equipo grande que siempre va a salir a proponer Nosotros debemos de poder contrarrestar a los jugadores con los que ellos son muy hábiles en la parte de arriba y bueno, yo creo que nuestro grupo en la parte de arriba también tenemos jugadores con jerarquía que pueden en cualquier momento poder hacer un gol y bueno, tratar de poder hacer un buen juego y en la parte defensiva tratar de que no nos convierta yo creo que manteniendo el cero de ahí va a partir el orden y las ganas de que el equipo pueda hacer un gol en el minuto uno hasta el minuto noventa yo creo que eso se va a ganar ahí y debemos de sacar la jerarquía que tenemos todos El conjunto tolueño buscará los tres puntos manteniendo la pelota en el área rival Yo voy a enfrentar a un once de futbolistas profesionales que van a querer defender en su camiseta van a querer defender en su estadio y frente a su gente un resultado y frente a eso a nosotros nos resta solamente salir a hacer más o menos lo que hemos venido haciendo siempre incomodar al rival estar el máximo tiempo parado en el campo de ellos para estar cerca del arco contrario y poder tener más chances de gol con más gente y competir competir al nivel que lo hemos hecho en prácticamente todos los partidos El compromiso cerrará la jornada del sábado dando inicio a las 8 y 15 de la noche Orso Marzo se encuentra entre los ocho clasificados estará recibiendo mañana en su casa a Tigres que viene de golear a Bogotá mientras que Orso Marzo femenino recibirá el domingo a Independiente Medellín Por la sexta fecha del torneo Bet Play el conjunto palmirano que suma 6 puntos de 15 posibles recibirá a Tigres que tiene un punto menos mientras que por la segunda fecha de la liga Bet Play femenina Orso Marzo sigue entrenando en la cancha del club deportivo Águila Roja con el fin de que Jemerson Arias quien es su director técnico pueda elegir el once ideal para enfrentar a Independiente Medellín Para los entrenamientos de cara a la segunda jornada se vincularon Angie Taborda Laura Cosme y Helen Lazo por otro lado la categoría sub 20 de Orso Marzo que participa en la copa Julio Valdivieso que cayó 2 a 0 frente a Barlovento clasificó a la semifinal donde se medirá a Deportivo Cali el 2 de marzo mientras que la sub 18 derrotó a la América por el hexagonal de la liga élite donde clasificó a la semifinal y está a la espera de un rival En la fase de iniciación de baloncesto en el municipio de Tuluá se programaron competencias para que los jóvenes adquieran experiencia en el ámbito competitivo El grupo de iniciación de baloncesto del municipio de Tuluá participará en un festival donde buscará ser campeón con las categorías mini y pre-mini Con el proceso de iniciación vamos orientados directamente a la parte recreativa entonces la idea es participar en lo que tiene que ver con festivales en las categorías pre-mini y mini tenemos invitación por medio de la liga vallecaucana baloncesto en el municipio de Huacarí con maya de varios profes que tiene que ver con este proceso direccionado desde el municipio como tal y desde la liga este sábado tenemos la invitación para participar en los grupos mini que tiene que ver con los nacidos en los años 2010 y 2011 el pre-mini que es 2013 y 2014 y también con el grupo pasarela que son los nacidos en el año 2009 adicional pues tenemos diferentes invitaciones de parte de equipos de Armenia de grupos representativos de aquí también del valle para participar en un grupo base que tenemos de la categoría infantil que corresponde a los nacidos en los años 2006 2007 y 2008 bueno todo es ganancia con ellos en este proceso de formación todo es ganancia porque están adquiriendo fundamentos tanto técnicos como competitivos y de la parte técnica entonces todo es un proceso de ganancia tenemos un grupo que ha dado muy buenos resultados que ya llevan aproximadamente de 8 a 12 meses trabajando juntos en la categoría mini tenemos muy buena población actualmente contamos con un margen más o menos entre 80 y 100 niños que están niños y peradolescentes que están desarrollando pues esa actividad entonces tenemos buena población orientada a estas comunas noroccidentales con estas competencias municipales se busca afianzar un equipo base para los torneos de mayor exigencia principalmente experiencia obviamente todos los niños tienen su miedo cuando se enfrentan y cuando entran a una cancha están a cargo de un partido pero la idea es que ellos lo vean desde esa parte de esa parte recreativa de esa parte lúdica de esa parte de esparcimiento y de buen uso del tiempo principalmente es eso esa experiencia para que ellos vayan enamorándose del deporte de vayan enamorándose de estas actividades y podamos continuar con ellas en un proceso generacional aunque no existan los recursos necesarios para el transporte de los torneos fuera del municipio los padres de familia por medio de actividades logran cumplir el sueño de sus hijos las diferentes empresas se pueden vincular a estos procesos con un proceso de padrinamiento para que podamos como tal apoyar a estos deportistas que en muchas ocasiones no tienen implementación en cuestión de zapatillas para desplazarse el festival en el que los tulueños representarán al municipio dará lugar en Huacarí la Copa Corazón ya están instancias a las finales donde el Atlético Ebrón de Buga y Deportes Trujillo se medirán por un cupo a la gran final tras un largo proceso en la Copa Corazón mañana inician a disputarse las semifinales de las diferentes categorías pero aunque Deportes Trujillo sufrió la eliminación con una de ellas sigue con vida en la categoría sub-12 donde este domingo buscará avanzar a la final esperamos obtener un buen resultado como lo hemos venido demostrando todos estos meses de proceso y poder clasificar así a la final representar a nuestro municipio el conjunto de Trujillo cuenta con un proceso bastante fructífero y confía en sus capacidades es un grupo que hemos venido trabajando desde la infancia con el otro profesor digamos haciendo un proceso integral en lo deportivo y en lo personal donde hoy en día da esos frutos de poder hoy aspirar a llegar a una gran final a nivel departamental el Atlético Hebrón es un equipo fuerte al cual los de Trujillo ya han podido medirse nosotros pues ya nos hemos enfrentado con ellos nos enfrentamos acá en el municipio y les ganamos y fuimos de visita ellos nos ganaron entonces digamos que estamos como parejos en esa situación por eso tenemos que ir con todo el poder a través del deporte se le abren muchas puertas a los jóvenes más disciplinados con su entrenamiento los 15 años que ellos ya salgan del colegio esperamos que tengamos en su momento las alianzas con el Deportivo Cali el América de Cali y el Envigado que son las tres mejores canteras que tiene el país para poder buscarle las oportunidades a nivel nacional y también en las selecciones valles la semifinal se llevará a cabo en Campo Alegre a las 12 y media el América de Cali este fin de semana se enfrentará con 11 caldas espera un resultado positivo para el equipo vallecaucano el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio tendrá un gran reto al enfrentar a uno de los mejores de la liga pues los escarlatas hace cuatro fechas no suman de a tres puntos lo más importante es que vamos a poner un equipo muy competitivo y hemos tenido suficientes días para preparar si se puede preparar un juego porque se se prepara lo prejugado más no lo lo que se va a jugar pero entendiendo y previo a un análisis que se le ha hecho a ese gran rival muy bien dirigido entre otras cosas por el profe corredor yo creo que vamos a poner un equipo en cancha muy competitivo y que nos puede dar todas las probabilidades de ganar los jugadores del América de Cali esperan superar la mala racha que los acompaña hace cuatro jornadas de local y de visitante obviamente salir proponer y ganar los partidos sumar de tres ahora tenemos al frente Once Caldas del partido local como siempre vamos partido tras partido entonces ahorita Once Caldas y ahí en adelante vamos mirando el partido que se viene y de esa manera lograr los objetivos que tenemos que sabemos que es primeramente clasificar y estar dentro de los ocho el partido cerrará la jornada del domingo a las ocho y quince de la noche hacemos una pausa comerciales minutos espere más información de la región temas de salud y más noticias de su interés yo voto por mi compadre para que se generen mejores leyes para el campo para que su trabajo sea bien remunerado y sus cosechas más productivas para que el campo tenga un mejor futuro el cambio es fácil marca Petro en la consulta del pacto marca pacto en el tarjetón de Senado y Cámara el pacto es el cambio disfrutemos del puente de San José el de los esposos del 17 al 21 de marzo y en el gran hotel El Dorado en la paradisíaca isla de San Andrés y como se trata de un puente asegura tu cupo llamándome al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor ahora encuentra en Tuluá la tienda Bebelandia donde se encuentran los mejores artículos para tu bebé con los mejores precios pañalería ropa artículos de aseo leche coches corrales silla de autos y comedores Bebelandia contamos con servicio a domicilio totalmente gratis nos encuentras en la carrera 23 con calle 26 esquina teléfono 322 621 3040 también en nuestra red social de facebook a través de la gobernación del valle en el evento ANATO 2022 que es una importante vitrina turística se logró visibilizar los emprendimientos de los municipios con mayor potencial turístico del valle del cauca en este acontecimiento hicieron presencia empresarios valle caucanos dejando por alto los atributos del departamento esta es la vitrina turística más importante del país y una de las principales de latinoamérica aquí buscamos visibilizarnos pero también hacer negocios y es ahí donde los empresarios nos ayudan a concretar esas oportunidades de negocios donde lo que queremos es que el valle del cauca haga parte de unas rutas turísticas dentro de colombia y cada vez tengamos más participación de turistas y cada vez tengamos más alianzas con empresas a nivel nacional así que estamos muy contentos de tener una gran participación de empresarios en el stand venimos todos los años con el mismo objetivo y cada año las cifras y los resultados lo respaldan más esta feria permite que la cultura y el talento valle caucano se dé a conocer a nivel nacional como empresaria del sector es un evento muy importante puesto que reúne toda una oferta reúne todos estos empresarios esos nuevos lugares que tenemos para visitar y para promocionar este lugar es muy importante esta feria es muy importante para nosotros porque acá podemos tener de la mano cada una de esas caracterizaciones que hay en este momento como oferta turística este tipo de espacios permiten reactivar el sector económico del valle mediante el fortalecimiento de las rutas turísticas realmente como su nombre lo dice es una vitrina para poder mostrar ante el mundo y ante nuestro propio departamento todas las cualidades y todo lo que podemos encontrar en el desarrollo turístico del municipio de Caicedonia y seguimos hablando de los emprendimientos de la región porque en el municipio de Trujillo hay algunas familias que aprovechan el espacio del mercado campesino para mostrar sus productos en este caso Paula Aranda a través de la venta de plantas puede sostener su hogar la emprendedora inició con su idea de negocio hace aproximadamente dos años ya que es amante a las plantas puesto que estas generan vida me gustan mucho las plantas me gusta investigar bastante darle asesoría a las personas no me gusta que se vayan para la casa y se les muera la plantica entonces me gusta mucho ayudarles a que se desarrolle bien la planta para los emprendedores los espacios en los que pueden ofrecer sus productos son de gran beneficio ya que esta es su manera de sustento sin estos espacios sería más complicado darnos a conocer y la gente viene y puede ver nuestros productos aquí mismo y así nos queda más fácil venderlos el resto de la semana el sueño de la emprendedora es contar con un lugar propio para mostrar la diversidad de plantas que posee a mi me gustaría tener un local donde poder poner mi vivero tengo muchas ideas y poder desarrollarlas atención emprendedores si ustedes quieren conocer más sobre la convocatoria abierta de la cámara de comercio en donde se da la posibilidad de registrar su marca aquí le contamos la cámara de comercio de Tuluá invita a todos los empresarios y emprendedores interesados en registrar una marca a que aproveche los beneficios que tenemos de la alianza con la superintendencia de industria y comercio y esta cámara ¿cuáles son esos beneficios? obtener asesoría personalizada y gratuita tener bonos de descuento que son acumulares hasta en un 46% y otro beneficio muy interesante es una ley para los jóvenes entre 18 y 28 años que les permite registrar su marca por un valor de solo 69 mil pesos toda esta información y todas esas capacitaciones son gratuitas y de forma virtual desde el 2014 Dream Store está vigente en el comercio tulueño y en el 2021 del año pasado decidimos dar este paso este gran paso para nosotros de comenzar el proceso del registro de marca siempre con la ayuda y el respaldo de la cámara de comercio de Tuluá ellos siempre muy pendientes de todo bueno el proceso fue con ayuda de la cámara de comercio no queremos que nuestra empresa quede solo aquí como en una heladería lo que queremos es como expandirnos llegar a ser una franquicia que es como el sueño que tenemos nosotros y tener el registro de marca hace que nosotros podamos llegar a otros lugares que sea como un nombre más reconocido el registro de marca es como como el posicionamiento de nuestra marca el proceso inicia con una capacitación que realizamos cada dos meses en la que explicamos que es una marca que se puede registrar y que no se puede registrar posteriormente a esto reciben asesoría personalizada y los acompañamos hasta el momento del pago de su registro de marca en el 2021 gracias a esta alianza tuvimos 8 marcas registradas y en lo que va del 2022 nos han aprobado 5 marcas y estamos a la espera de registrar 16 marcas nuevas vamos empresario vamos por más cámaras de comercio de turban por una región en una sola dirección cns noticias habló con el coordinador de la institución educativa corazón del valle de la sede guillermo de martínez para conocer cómo se manejan los protocolos de bioseguridad en este primer mes de retorno a clases presenciales el protocolo de bioseguridad ha sido como todos lo conocemos el uso constante de tapabocas lavados de manos durante la jornada y aplicación de alcohol en las manos tanto a la entrada como a la salida obviamente esto implica un trabajo de sensibilización constante con nuestros estudiantes con nuestros padres de familia liderado por el equipo docente y por el coordinador estas son las estrategias que manejó el instituto para sensibilizar a la comunidad estudiantil y docente la pandemia lleva prácticamente dos años y hemos pasado por varias fases una fase que se llamó el modelo estudio en casa otra fase que se llamó alternancia y otra fase en la que estamos que es la presencialidad plena durante estas tres fases ha implicado que tengamos que hacer diferentes programas de sensibilización tanto virtuales semipresenciales y presenciales en lo que se refiere en lo que se refiere al año letivo 2022 nosotros durante el primer mes de clases iniciamos con unas direcciones de grupo esas direcciones de grupo se hacen durante las dos primeras horas de clase y allí es la oportunidad para que esos docentes con la compañía mía pues podamos todos los días recordar recordar sensibilizar sobre el uso correcto del tapabocas el lavado de manos el uso del alcohol obviamente cuando también hicimos reuniones de padres de familia comenzando el año pues el mismo discurso se hace con los padres de familia para que haya esa relación tripartita entre lo que es institución estudiantes y padres de familia y entre los tres hablemos el mismo idioma si nosotros tres o estos tres estamentos están sincronizados pues es mucho más fácil el cumplimiento de las normas de bioseguridad esta institución educativa ha contado con dotación de elementos de bioseguridad y campañas que tratan el tema post-covid pues a propósito del regreso a clases en CNS Noticias le contamos cómo potencializar la lectura en sus hijos de una manera fácil y divertida en el centro de atención para la gente del barrio popular se lleva a cabo un taller de lectura donde los niños pueden mejorar este hábito aquí en el CAC del popular tenemos ofrecemos a los niños el taller de lectura lo tenemos todos los viernes en dos jornadas en la mañana de nueve a diez y media y en la tarde de dos y media a cuatro ha sido un programa muy productivo los niños lo han disfrutado los papás también nos han manifestado su agrado porque es un taller que incentiva la lectura a los niños no es que les estén enseñando a leer no de hecho de los requisitos es que los niños ya sepan leer porque la idea es que ellos se motiven hoy en día está el tema de las redes sociales que quieren jugar en los dispositivos entonces queremos incentivar la lectura se hace de manera muy lúdica con talleres con actividades inclusive manualidades y de verdad eso ha llamado mucho la atención y ha tenido bastante acogida este programa la lectura en infantes enriquece su cultura y estimula su imaginación además de mejorar su lenguaje y memoria pues hay oportunidad para los niños que deseen participar desde los 7 hasta los 12 años sin embargo también hay oportunidad para las personas adultas con la monitor hemos hablado de este tema y hay personas que les gusta el tema que quieren digamos sentirse motivados de diferentes formas para acceder para empezar a leer a veces de pronto no es como muy muy habitual hacerlo entonces también hay para los adultos sino que en el momento tenemos el grupo de niños para las personas interesadas pueden acercarse a este centro de atención o llamar al 317-424-5814 para mayor información vamos a hacer una pausa comercial en minutos presten mucha atención porque le contamos de la emergencia que se tuvo en Tuluá en la madrugada de hoy frente al aumento del cauce del río Tuluá ya regresamos el dúo DJ Prince un amor de colegio la nueva generación musical suscríbete a su canal de YouTube y síguelos en redes sociales búscalos en todas las plataformas y disfruta de DJ Prince Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-298-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Hay alerta por el aumento del cauce del río pues en la madrugada de hoy 25 de febrero se presentó una creciente que se evidenció en la zona urbana de Tuluá desde la unidad de gestión del riesgo en la mañana de hoy realizaron una visita en los sitios de afectación Debido a las fuertes lluvias del día de ayer en la tarde en la zona alta del municipio se presentó una creciente súbita en nuestro río Tuluá en el cual cinco viviendas fueron afectadas en el sector conocido como invasión brisas del valle en este momento se está haciendo el consolidado por parte de la defensa civil junta centro del valle para determinar tipos de afectaciones a estas familias El afluente en la mañana de hoy ya ha disminuido su cauce actualmente desde la unidad de gestión del riesgo se continúa el monitoreo en varios ramos del río Tuluá para alertar sobre algún aumento del cauce Es de aclarar que esta es una zona de asentamiento subnormal que desde hace día hemos venido informando que se encuentran en zona de alto riesgo de amenaza por inundación y que cada que el río aumenta su nivel están expuestos frente a este riesgo en el sector A raíz de la captura de una banda criminal que se dedicaba a vender predios ilegales en la ciudad de Cali la Secretaría de Vivienda hizo un llamado a los vallecaucanos para que no se dejen engañar La Secretaría realiza una serie de recomendaciones a las personas que están interesadas en adquirir vivienda propia Son personas que se encargan de engañar a los ciudadanos a aquellos hogares que tienen la ilusión de tener una vivienda que quieren adquirir un predio y que les cobran entre uno y tres millones de pesos por predios que no son propietarios ellos recomendarle a los ciudadanos que se aseguren de la tradición de aquellos lotes que quieren comprar deben ir a la oficina de instrumentos públicos pedir un registro mirar cuál es esa tradición del predio y verificar que las personas que les venden de verdad son los propietarios Esta es la manera de reconocer si un predio es legal o si está siendo víctima de este delito Una persona que vende unos predios debe garantizarle el urbanismo a las personas que quieren adquirir es decir que debe tener algún tipo de desarrollo y deben estar registrados en la Secretaría de Vivienda como empresas que construyen proyectos de vivienda pueden mirar en nuestra página está el registro de todas las empresas que tienen proyectos de vivienda y que los ciudadanos pueden acceder a ellos denuncias con la policía pueden hacer denuncias de quiénes están vendiendo cómo les ofrecen esos lotes y cuánto les están cobrando normalmente estas bandas lo que hacen es vender predios que no les corresponden y luego comienzan a extorsionar a los hogares para que se puedan quedar allí esos recursos que los hogares invierten definitivamente se pierden Para conocer el propietario de un predio o vivienda recuerde consultar el número de la matrícula de la escritura pública en la oficina de instrumentos públicos y adquirir el certificado de tradición Y escuche esto debido a los robos de cable telefónico que se vienen presentando en el municipio de Bugá la ERT tomó cartas en el asunto La empresa de servicios públicos anunció que interpondrá una demanda ante la fiscalía tras presentarse este hecho que dejó a 3 mil bugueños sin servicio telefónico Quiero que la comunidad visualice el robo de dos tramos de cable de 1.200 pares 100 metros Yo les quiero hacer algo lúdico Un cable de 1.200 pares es un cable que tiene un espesor de 2 pulgadas Tiene un peso de 1.200 kilos Eso es una tonelada de 200 También nos robaron 100 metros de cable de 2.400 pares Obviamente es el doble Entonces estamos hablando de que se nos robaron 1.200 y 2.500 kilos de cable de 24 pares Esto suma en total 3.700 kilos 3 toneladas 700 Esto en realidad no es alguien de la calle no es un habitante Consideramos que esto ya son bandas totalmente organizadas porque alar un cable de esta magnitud es prácticamente imposible para un ser humano No es la primera vez que se registra este tipo de robo en la comunidad bugueña Por este motivo la ERT espera acciones de la fiscalía frente a estos casos Tenemos el promedio 3.000 usuarios sin servicio Significa que tengo medio buga Medio buga no está en este momento con telefonía Esos 3.700 kilos de cobre ¿Dónde están? Esos 3.700 kilos de cobre en algún sitio están guardados Eso es lo que necesitamos que la fiscalía de la mano con la policía nos ayude Esta mañana tuvimos reunión con la Sijín a nivel empresarial porque la verdad es que estos robos vienen perjudicándonos y si bien nosotros hacemos la reposición aproximadamente tres días pues ¿qué sucede con aquella persona que necesita una urgencia? Que necesita llamar al médico que necesita llamar a una ambulancia pues no va a tener el servicio y esto no es tan simple como el solo el robo para la ERT es toda la consecuencia de tener a 3.000 usuarios sin servicio Para prevenir estos hechos de hurto la empresa pide a la comunidad denunciar cualquier irregularidad a las líneas de la ERT o al 123 En las últimas horas se logró la incautación de madera que no cumplía con los permisos requeridos en Tuluá Desde la Policía Ambiental del municipio nos entregan detalles sobre este operático El Grupo de Protección Ambiental Ecológica en coordinación con la Autoridad Ambiental CBC ha venido realizando actuaciones de control en las vías del municipio de Tuluá todo con el fin de garantizar que no se comercialicen transporten especies forestales maderables teniendo como resultado la incautación de alrededor de 6 metros cúbicos de madera que eran transportadas por las vías intermunicipales de esta localidad sin tener los respectivos salvoconductos de la Autoridad Ambiental por lo cual fueron incautadas y dejadas a disposición de la Autoridad Ambiental tener en cuenta que transportar un espécimen forestal sin el respectivo salvoconducto se puede capturar la persona y poner a disposición de la Autoridad Ambiental de la Autoridad Judicial competente y la aplicación de una orden de comparendo de igual forma por parte de la Autoridad Ambiental le pueden adelantar una investigación sancionatoria un proceso sancionatorio en aplicación a la ley 1333 de 2009 Estos operativos se continuarán realizando en los centros de venta y distribución de madera No se hizo cantura porque solamente tenían inconsistencias en los salvoconductos algunas tenían inconsistencias en los salvoconductos unas que se salieron de la ruta de movilización Eso es otro pequeño tic que hay que tener en cuenta que si llevan el salvoconducto deben de seguir la ruta por el cual se la dieron No se puede que sacaron el permiso para transportar la madera para venirse de Palmira a Tuluá y resulta que se cogió el camión que va donde yo toco hacia la Virginia un ejemplo entonces se debe cumplir estrictamente como lo dice la ruta Así cerramos nuestra emisión de hoy Recuerde que nos vemos a la 1 de la tarde a las 8 de la noche y a las 10 de la noche con nuestras emisiones de noticias con la información más relevante de la región pero usted también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales para que conozca de lo que pasa en el país Nos encuentra en CNS Noticias Tuluá en Facebook y en Youtube como Teleuro Producciones minuto a minuto para que usted siga bien informado Los espero en nuestra próxima emisión Gracias por ver el video Gracias por ver el video